Muy buenas noches. De igual forma, sumarme a esta reforma, proyecto de decreto que se reforman y se adicionan algunas disposiciones y también hacer el comentario que hoy por hoy, para mí, quiero aplaudirlo y aplaudirlo fuertemente porque los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales validamos claramente este espacio que tanto exigían. Estos mexicanos que están naturalizados. Acabamos de vivir una situación la semana pasada en San Isidro, gente guatemaltecos que estaban nacionalizados y que también exigen y piden los derechos como mexicanos. Y hoy por hoy, con esta reforma, se les hace eco. Hablamos de poesías, hablamos de artistas y a mí me queda muy claro también que sin ellos, con los cubanos, como bien lo decía Luz María, que nos han dado parte de su música, de lo que son. Y que la zona hotelera, en la zona norte, crecen y crecen precisamente por estos mexicanos que ya están naturalizados y que en su momento tenemos que darles la oportunidad como mexicanos a que puedan ellos también participar en cargos de elección popular, que es la exigencia que ellos están pidiendo. Enhorabuena. Y todos los, ahora sí, los mexicanos por que se hayan nacionalizado, que vengan a amar con tanta pasión como amamos nosotros México, adelante, las puertas están abiertas. Enhorabuena. Y me felicito y felicito a la comisión y sé perfectamente bien que estos 25 diputados votarán a favor de esta reforma constitucional.